Good morning Vietnam, they're out there, special song on after you Voy por el infierno en chanclas, hasta los perros creen en fantasmas Si los gatos te conocen no te espantan Buenos días Vietnam, buenos días Vietnam Desde niños hemos visto más chulos que un asesino en serie con dos funerarias Buenas noches Vietnam, buenas noches Vietnam La virgen que tiene las láminas de los difuntos no le cabe una foto más El estado nunca ha estado normal que un pillo sea más que un superman Buenos días Vietnam, buenos días Vietnam Buenos días Vietnam, buenos días Vietnam Yo te escribo estas líneas porque las del teléfono siempre están chuzadas La llamada patria está desangrada Pues nadie mide la presión sanguínea La escucha diario te tiende la cama Si no llegas hoy pues cualquier mañana Naciste del amor y de la rabia No hay hijo malo para una buena mamá Buenos días Vietnam, buenos días Vietnam 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 En estos días recordaba cuando vivíamos sin luz en esa puta casa embrujada Vos y yo en las escalas, rodeados de velas, comiendo hamburguesa fiada Eras muy niño y nunca tuviste miedo, el problema es que en esta jungla el miedo nos mantiene vivos Buenas noches Vietnam, buenas noches Vietnam Buenas noches Vietnam, buenas noches Vietnam Mamá, como sufre el que no llora, la vida no me excita, pero siempre me la pone dura Quita el pie del acelerador, la libertad no es nada, si estás más seguro estando encerrado Ojalá fueran eternas las abuelas, mantén la cabeza arriba, si bajas la mirada Que sea pa' limpiar tu suela, aunque no tengas saliva Buenos días Vietnam, buenos días Vietnam Buenos días Vietnam, buenos días Vietnam Era así una vez en Aranjuez, se murió el viejo Wenzel, están sobrando fichos al parqués en la esquina Tirar caja es un arte, se bebe, se esfuma, te recuerdan, por todo se debate Escribo esta letra con la izquierda, pa' que ni siquiera yo la entienda Si Gabo me convence de grabarla, no pienso escucharla hasta que el negro vuelva Hasta pronto Vietnam Hasta pronto Vietnam ¡Gracias!